Todavía no sé cómo se llama, llama Ay, cómo lo mueve, qué calor Ella tiene un novio por semana, mana Ya no quiere que le hablen de amor Siempre está aprendiendo a marihuana, guaná Le gusta mezclar con el alcohol Si la miran pone cara mala, mala Ella es bandolera como don Todavía no sé cómo se llama, llama Ay, cómo lo mueve, qué calor Ella tiene un novio por semana, mana Ya no quiere que le hablen de amor Siempre está aprendiendo a marihuana, guaná Le gusta mezclar con el alcohol Si la miran pone cara mala, mala Ella es bandolera como don No está acostumbrada que la traten así Ey, por eso me llama, que quiere repetir La echaron del party por fumar en la VIP Discutiendo con la polia si es que la conocí Ella está loca, loca Quiero un beso tuyo, el humo de tu boca a boca Me metió en su cuarto y casi me arrancó la ropa Quiero hacerlo duro, no dejar ni gota a gota Y si mañana no te veo me quitan lo bailao' Pero contigo soy la estrella, contigo estoy pegado Dame un poco de eso tuyo que me tiene enganchado Que me tiene enganchado Fuimos juntos al centro pa' gastarnos la pata Que la vida es muy corta, que la vida se gasta Quiere rápido o lento, pero nunca le parte Es una loca del coño y eso es lo que me encanta, yeah Todavía no sé cómo se llama, llama Ay, cómo lo mueve, qué calor Ella tiene un novio por semana, maná Ya no quiere que le hablen de amor Siempre está aprendiendo marihuana, guaná Le gusta mezclar con el alcohol Si la miran pone cara de mala, mala Ella es bandolera como don, yeah, yeah, ey Todavía no sé cómo se llama, llama Ay, cómo lo mueve, qué calor Ella tiene un novio por semana, maná Ya no quiere que le hablen de amor Siempre está aprendiendo marihuana, guaná Le gusta mezclar con el alcohol Si la miran pone cara de mala, mala Ella es bandolera como don, yeah, yeah, yeah Me okej, sin embargo, ya no quiere que le hablen de amor Y no quiere que le hablen de amor